El 90% de los maestros y del personal escolar de Yucatán recibieron el refuerzo de la vacuna moderna contra el coronavirus en los 106 municipios. En los cinco días de la jornada, recibieron la inoculación 32.298 personas en Mérida, 5.320 en Ticul, 2.310 en Ticimín y 2.982 en Valladolid, para un total de 42.910. En la jornada del sábado, acudieron 6.538 trabajadores del sector educativo, 5.250 a la sede en Mérida, 574 a la sede en Ticul, 238 en Ticimín y 476 en Valladolid. El secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar, reconoció al equipo de trabajo que hizo posible tener jornadas fluidas, pues hubo un momento en que se atendió a 2.271 personas por hora en el estado. En Mérida, la cifra récord fue de 1.649 personas atendidas en 60 minutos. En cinco días, se activaron cuatro sedes para atender al personal del sector educativo. En Mérida, al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en Ticul, a la Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto, en Ticimín, al Tecnológico Nacional de Ticimín y en Valladolid, a la Universidad Modelo. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.